En estos momentos avanza la imputación contra Óscar Ospina Pacheco, alias Polemaida, es integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, señalado de más de 600 casos de homicidios, injusticia y paz en el Cesar. En esta oportunidad estamos hablando de todos los hechos que le vamos a presentar en esta audiencia son hechos atribuibles al frente de Juan Andrés Álvarez, es el frente que comandó Óscar José Ospino Pacheco, alias Polemaida, es un frente que delincuó en Codazzi, Becerri, Bosconia, Lajagua, de este frente hacen parte personas como Alcides Matos Tavares, a que conocieron en el grupo armado como alias El Samario, Cispa Arturo Fuentes Hernández es conocido con el área del Negro Pite, que es una persona que fue traída por el grupo paramilitar desde la Casa Castaño, aparece Javier Ernesto Ochoa Quiñones, quien es conocido con el área del mecánico, José Aristides Peinado, que es una persona que aparece con el área del peinado, todos hombres bajo las órdenes de José Ospino Pacheco, alias Polemaida, traemos hechos de la temporalidad de 1996 hasta marzo de 2006. El siguiente hecho también es un homicidio múltiple, es un hecho conocido como la masacre de la victoria a San Isidro, ya fue imputado al postulado Salvatore Mancuso, se encuentra en sentencia del 8 de abril de 2019 para el postulado Ospino Pacheco y para Cispo Arturo Fuentes Hernández. Este hecho estaba incorporado en la matriz en diferentes hechos o en diferentes carpetas y de este hecho fueron Raúl Navarro Durán, Jaime Antonio Contreras Molina, Jorge Emiro Carrascal Rangel, Raúl Navarro Durán, Wilmer Ardila Mora, Israel Charbajarino Chobo, Obey Mar Navarro Chinchía, Raúl Navarro Durán, Israel Charbajarino Chobo, Jorge Carrascal Rangel y Obey Mar Navarro Chinchía. Estos hechos fueron el 16 de abril del año 2002 en la Habla de Ibirico, es un hecho cortesado por Mancuso, por Ospino Pacheco, y en esta oportunidad se le imputa al señor Javier Ernesto Ochoa a título de coautor. En este hecho la Fiscalía imputa los delitos de homicidio en persona protegida en concurso con el delito de desaparición forzada, en concurso con el delito de tortura en persona protegida, en concurso con el delito de actos de terrorismo, en concurso con el delito de destrucción y apropiación de bienes protegidos y en concurso con el delito de desplazamiento forzado. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.